Los hermanos Bogdanov, los gemelos más famosos de Francia, conocidos por haber lanzado el primer programa televisivo de ciencia ficción en el país, han fallecido con seis días de diferencia, tras la muerte este lunes de Igor. Los dos, fueron ingresados el 15 de diciembre, en el Hospital Georges Pompeo de París, y el primero, Grichka, murió el pasado 28 de diciembre, a los 72 años de edad. Aunque la familia, no ha querido pronunciarse sobre la causa, su entorno había asegurado a la prensa, que ninguno de los dos estaba vacunado contra el coronavirus, y cuando Grichka murió, tras varios días en coma, atribuyó, su fallecimiento al COVID. Descansen en paz.